El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió este lunes al jefe del gobierno catalán, Charles Puigdemont, responder antes del jueves si declaró o no la independencia de Cataluña y evitar con ello medidas en su contra. En una carta emitida este lunes, Rajoy le responde al dirigente a la misiva que horas antes le envió al mandatario español conforme a su requerimiento de la semana pasada, en que le pedía esa aclaración o bien activarse el artículo 155 constitucional. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, dio lectura a la carta de Rajoy y aseguró que aplicar el artículo 155 será no para suspender la autonomía de Cataluña, sino para restituir la legalidad constitucional y estatutaria. Explicó que para el gobierno español, Puigdemont no contestó al requerimiento formulado la semana pasada, a pesar de que no era difícil decir sí o no a la pregunta de si declaró la independencia. Recalcó que para el segundo plazo, el jueves a las 10 horas local, se espera que responda con claridad a los ciudadanos.